Música Apertujarás, apertujarás, eh Operación travestis 6 6 de 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Venga, repetí, repetí Hola, soy Coco Operación travestis Perdón ¿No os acordáis la mala de Mazinger Z que era hombre y mujer y hablaba Los mundos son las noches imposibles de la... ¿Sabes? Con una voz como con eco Podría ser como las de matisterio Matisterio, eso es la de matisterio Operación travestis 6 Operación travestis 6 Serías, eh Somos funcionarias del gobierno interestelar de las travestis del universo No, no, no Uy, qué cacao me he hecho No, pero eso estaría bien Te has hecho la picha del lío de la rica ¿Está bien así? No, repito Somos funcionarias del gobierno interestelar de las travestis y del gobierno de las estrellas El universo Hace un... Hace un... Caras como... Líate, mogollón Somos funcionarias del gobierno interestelar de las travestis de la galaxia que vienen del universo andando por ahí por los caminos de los flores Y a lo que ha dicho mi amiga sumamos que somos encargadas de velar por la paz y la tranquilidad en el mundo Y a lo que ha dicho mi amiga añado que somos encargadas de velar por la paz y la tranquilidad del mundo Era, no dudaremos... Perdón, es sumarísima, ¿verdad? En luchar... Por el bien Por el bien, luchar por el bien Y ya está Buenas travestis No dudaremos en luchar por el bien... Mierda, perdón, la última ya No dudaremos en luchar por el bien y la... No, pero no es sumarísima No dudaremos en luchar por el bien 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 de las buenas travestis Las majas Cuidadito con nosotras que somos de armas tomar, ¿eh? Y no dudaremos en castigaros como debéis Pues eso Cuidadito con nosotras que somos de armas tomar, ¿eh? Y además no dudaremos en someteros a castigos ejemplares travestis Y malas No dudaremos en cobraros las pollas Somos las guarronas del universo Yo no lo he dicho Somos las guarronas del universo Bueno, y las guardianas también, ¿no? También, también, también Las dos Pues eso Suscríbete a nuestro canal, cariño